...el lugar al nacimiento de la nueva casa, ¿no? Por primera vez después de un año y medio de trabajo, Proyecto Tango cuenta con una sede aquí en... No sé si ya lo habrán dicho, pero aquí en la Valle 3658, desde la cual vamos a poner en marcha todo el resto de las iniciativas que tenemos pensado desarrollar y que todavía no lo podíamos hacer porque no tenía físico para trabajar. El libro está totalmente relacionado con esta casa y con esta gente que conforma Proyecto Tango, porque comenzó siendo una sede su periódico pro-tango sobre el problema de las letras... Es decir, yo lo que trato es de tomar el problema de la letra de tango desde un punto de vista que parte de un interrogante, ¿qué tango hay que escribir? ¿Cuál es el tango que tenemos que escribir en esta época? Lo vimos sobre todo lo que es nuestro. Desde acá van a salir ahora el primer certamen nacional de obras inéditas, Proyecto Tango, Letra y Música. Vamos a salir en busca de las voces nuevas de la ciudad, masculina y femenina, de hasta 35 años de edad. Vamos a poner en marcha un compilado con 18 voces, muy poco con las de ellas nuevas, con tangos del ayer y tangos del presente. Y además aquí, en esta sede, vamos a comenzar a desarrollar talleres. Vamos a hacer acá todos los... a partir de las 19 horas. Se llama Cómo hacer canciones gozadas con el intento. Y realmente así, va a ser un taller muy práctico. Tomar la canción como una unidad, o sea, música y la letra más accesible. Un mundo para todos los niveles, para los que saben escribir, para los que no saben escribir, para los que tienen ganas de... 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 tener canciones hechas. Va a ser muy lindo, muy entretenido. Y bueno, esperamos en pleno de febrero. Es algo muy lindo, porque se le da... se la merece, que trabaja mucho, que se esfuerza por el tango. Y en particular, la responsabilidad que a mí me contigo. Compartir con Alejandra la Alenza y el transmitir el tango, no es una tarea... bueno, ponemos lo que hacemos. Bueno, en este momento tenemos 10 chicos en el grupo. Trabajamos muy bien, con mucho amor, con mucho niño. Los chicos aprenden rapidísimo. Es maravilloso trabajar con chicos. Los chicos que quieran venir a aprender a bailar tango, ya estamos acá en la Valle 3051. Uno es el 486-5126. Ahí le vamos a dar información. Bueno, bueno. ¡Es que si te da la aprendizaje! ¡Pues mira! ¡Pues mira! ¡Pues vamos! ¡Apagos! ¡Pues mira!